Hoy seguiré siendo un tanque, esta vez usaré tanques mamuts, pero destrozaré a otras eras para poder avanzar y llegar hasta el futuro industrial. Si te gusta la idea, deja tu like y disfruta el video. A ver amigos, ahora podemos mejorar nuestro tanque y lo mejoramos. Ey, ahora tenemos una ardía, la ardía de la era de hielo amigos. A ver, no creo que ganemos ahorita porque recién subimos, pero podemos hacer algo, eh. Vamos a intentarlo con todo esto, a ver, a ver. Miren que no digo de que sea imposible, eh, pero es posible, a veces he ganado así, eh. He ganado así a veces, vamos a ver si logro ganar aquí ahora, eh. Vamos, 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 hay que esperar, ahí está, ahí está. No creo que gane, amigo, voy a ganar sin haber desbloqueado el tercero. No, ya tuvo que entrar el mamut ese, eh. Tuvo que, a ver amigo, casi que lo gano, eh, casi que lo gano. Uy, igual gané bastante dinero, eh, ¿saben? Ah, bueno, dos mamuts ahí ya no los gano, eh, ya, 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 ahí, ahí fue mi fin. Ahí fue tu final, Fir. Ahí fue tu final, bien aceptado, acepto mi final, claro que sí. Lo bueno es que podemos mejorar al mamut y comprar esto. Un tanque mamut, amigo, me parece demasiado tierno este tanque, eh. El tanque mamut me parece re tierno. Ahora vamos a ganar sin problema, vamos a ver esto. No creo que tengamos ahorita problemas para ganar. Solo saco uno de estos y miles de estos, ahí está. Eso es para comenzar, eh, para comenzar voy a borrando. Voy a poner otro de estos, vamos a poner otro. Vamos, 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 ardillas, vamos, ardillas. Gané, eh, gané, la gané, la gané, la gané, la gané. No, 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 ¿cómo que no la gané? Estuve cerca. Tenemos que, tenemos que arrasar, eh, tenemos que arrasar. Tenemos que arrasar, bien, bien, todavía la ganamos, amigo. Todavía la remontamos. Uy, pero mira qué difícil está, eh. Eh, amigo, ¿por qué tanto mamut? Bueno, ya me tocó hacer esto. Peleense entre todos los mamuts. Vamos, uy, miren qué batalla más dura, por Dios. Uy, amigo, ya casi sentía que perdía, eh. Amigo, estuvo re difícil, eh. Me sacaron muchos mamuts de un momento a otro. Me, me espanté, me espanté fuerte. A ver, ahora sí la ganamos, eh, ahora sí la ganamos. Sí, vamos. Amigos, ¿y ahora qué época es esta? Parece una época azteca o qué es eso. Vea, vea. Es azteca, pero no. Yo creo que voy a evolucionar. Es la era azteca, amigos. Es la era azteca. Vean eso. Me van a sacar uno. Ese no lo voy a poder ni vencer con nada en el mundo, eh. Vamos a ver si logro ganarle con algo así. A ver, tal vez esta estrategia funciona. A ver. Vamos, necesito dinero. Necesito dinero. No, no pude. Ah, bien, claro que sí. Bueno, amigo, y para vencer a los aztecas, creo que es una era muy difícil, así que hay que evolucionar. Y sí, ¿cuál será la siguiente, amigo? Quiero saber cuál es la siguiente. Ya lo sabremos después. Es la era vikinga. ¡Oh! Yo estoy enamorado a los vikingos. Yo tengo que ganar a vikinga. Tengo que ganar a vikinga, pero para ello vamos a ver. Bueno, vamos adelante, amigo. Vamos adelante. Yo creo que con un azteca le tengo que ganar a estos fácilmente, eh. Bueno, no creo que con uno. Con unos dos, tal vez sí, eh. A ver, ataco aquí. Bueno, con dos ya creo que tengo que ganar, amigo. Fácil, facilito, eh. Aunque estos y sacan muchos mamús, no voy a poder, eh. No voy a poder. O sea, por alguna razón ellos sí me pueden ganar con mamús, eh. Yo no. Vean, ya sacaron los mamús. Vean, ya no voy a poder ganar, eh. Si me sacan esa cantidad en lanzadores de bellotas, no gano, eh. A ver. Uy, amigo, ¿por qué son tan fuertes? ¿Por qué ellos sí me podían ganar y yo no? No, qué mentira, por Dios. Ahora quiero que me ganen. Ahora quiero que me ganen. A ver si le logran ganar a eso. Imposible que logren ganarle a eso. Sí, sí, sí. Reciban de lo suyo. Reciban de lo suyo. Reciban de lo suyo. Ahí está, vean. Oh, sí. A ver, van a sacar mamús y sé que van a pelearla. Pero no, no les va a quedar tiempo. No les va a quedar tiempo. No les va a quedar tiempo. No. ¿Cómo? ¿Cómo quedó a cinco de vida? Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Miren, ese ejercicio es imposible, amigo. Pero, ¿cómo puedo quedar con cinco de vida? ¿Es en serio? Ahí. Ok, amigo. De verdad, no entiendo cómo quedó a cinco de vida. Eje, ahora quiero que me ganen. Vamos a comprar el arquero. Y esto. A ver, no creo ganarla la vez pasada. Casi que la ganamos, ¿eh? Sin arqueros. Pero no, esta no se va a poder así. Ya veo que son muy poderosos. Así que vamos a ver qué se puede hacer. Está difícil, amigo. Esto está difícil. Yo les voy diciendo que sí lo está. A ver, ahorita voy a necesitar 13 puntos. Vamos a ver. Mejor si tengo un poco más. Ahí estamos. Ok, mis arqueros no parecen ser tan fuertes, ¿eh? Pensé que iban a serlo más. A ver, congelamos un poco ahí. Uy, amigo. ¿Por qué puse otro arquero? Uy, vean ese. Es el rey de la aldea. Está muy bonito ese, ¿eh? Está muy bonito ese rey de la aldea. Pero creo que ahorita me va a matar. Ey, como que no han puesto arqueros ellos, ¿eh? Bueno, le voy a matar al cacique. Bien hecho. Bien. No pusieron... Ah, miren, hasta ahora habían puesto arqueros. Qué raro va a estar ganarles a estos. Ahora es momento de comprarnos nosotros a nuestro jefe. El jefe me gusta bastante, ¿eh? Pero creo... No, no. Creo que me va a gustar mucho más la era vikinga. Vamos a ver qué puedo hacer. No creo poder hacer mucho, amigos. Porque realmente se ve que todavía tengo que mejorar mucho la producción de carne para ganar aquí. Pero bueno, vamos a probarlo un poco, ¿eh? A ver, el jefe se ve bastante fuerte. Se ve bastante fuerte el jefe. A ver. Ven en los arqueros. Ahí, que se mueran juntos. Y ese arquero, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Ustedes lo vieron. Ustedes vieron lo que pasó ahí. ¿Cómo pasó eso? Pero, por Dios, amigos. Se me bugueó un arquero. ¿Cómo quieren que ganen eso? Amigos, esta etapa está siendo muy difícil. En serio que me está costando mucho. Creo que es una de las más difíciles de todo el juego. Para los que están aquí, les digo de que tengan mucha paciencia. Porque está siendo bien difícil ganar esta, ¿eh? Está siendo bien difícil ganar esta. A ver si la logro ganar, amigo. A ver si la logro ganar. Yo la veo bastante difícil. Vamos a intentar una buena estrategia ahorita, ¿eh? Una buena estrategia. Porque creo que tengo un potencial para ganarlo. Pero vamos a planearlo bien, ¿ok? Vamos a ver. Perfecto, perfecto. Vale. Ahora viene mi estrategia, amigo. ¿Mi estrategia cuál es? ¡Esta! ¡Vean eso! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ahora sí, ¿eh? Y ahora vamos a poner de estos que no alcancen a los arqueros. Que no alcancen a los arqueros. Vamos. Ahora voy a poner unos... Un de estos y uno de estos. Así, amigo. Es medio difícil, ¿eh? Es medio difícil esto, ¿eh? Medio difícil. Pero creo que lo puedo ganar, ¿eh? Creo que lo puedo ganar. Creo que lo puedo ganar. Creo que estoy cerca de ganarlo. Vamos, Fir. Vamos, Fir. Vamos, Fir. Hay que armar una buena estrategia, Fir. Bien. Ahora voy a ahorrar para volver a hacer eso. Yo creo que ya no me van a sacar otro ejército. Ya creo que no. Bien, amigo. Uy, la vamos a ganar. Uy, estuvo re difícil. Este sí me costó bastante. Ni se imaginan cuántos intentos hice. Pero bueno. Lo importante es que le ganamos al Imperio Azteca. Estuvo difícil, amigo. Yo me imagino lo que me espera con los vikingos. Los vikingos va a estar más difícil. Ahora voy a dar un montón de arqueros nomás por si quieren venir a intentarlo, ¿eh? Por si quieren venir a intentarlo. Vean ahí todos mis arqueros. Me encantan los arqueros. A ver, para evolucionar me cuesta 16.000. Así que recibamos un poco de nuestra propia medicina. Miren la casita de los vikingos. Se ve bien, 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 bien rara. A ver, a ver si le gano a uno. Siempre normalmente le gano a uno, ¿eh? Sin evolucionar. A ver. Let's go. Vamos a ver. Vamos a medir su fuerza. Ok. Son fuertes. ¡Eh! Miren, a ese está gritando. Miren, a ese está gritando. Ese está gritando. A ver si logro sacar algo, amigo. A ver si logro... No, es imposible que le gane. Son hacheros. Son los de hacha. Imposible ganarle a uno de esos ahí, ¿eh? Bueno, amigos. Listo. Nos va a tocar un enemigo muy difícil. Ahora. Y nos volvemos vikingo. ¡Eh! Amigo, me gusta. A ver, ¿cuál será la siguiente después de esta? ¿Después de la era vikinga o cuál me toca? Era del imperio británico. ¡Eh! Son los micrófonos. Jeje. Bueno, los micrófonos. Ya nos va a tocar ser un micrófono. Vamos a ver. Ah, amigo. Tengo que ganarte con un solo vikingo. Tengo que ganarte. Voy a ver esto. Con un solo vikingo. Tengo que ser capaz de ganarle a todos estos, amigos. No me digan que no. Miren. ¡Pum! ¡Oh! De un hachazo. ¡Vean! De un hachazo, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, amigo! No. Esto está muy increíble. Pero voy a sacar otro por si acaso, ¿eh? Yo ya no me confío de esas ardillas. Ya no me confío de nadie, ¿eh? No confío ni en mi propia sombra. En este juego hay que ser muy frío. Hay que ser estratega. Miren. Miren lo que pasó por confiarme. Un golpe ahí. Eso. No crean que no lo tenía pensado, ¿eh? Bien. Muy bien. Un solo vikingo lo venció. O no. Creo que fueron dos, ¿eh? Amigo, el imperio azteca no sé si lo voy a ganar solo con estos, ¿eh? Siéndoles honesto, no creo ganarle solo con un vikingo. No creo. Solo con guerreros vikingos no creo ganarle, ¿eh? Igual los guerreros vikingos son muy fuertes. Muy fuertes. Pero este imperio me demostró ser... Vamos, amigo. Me pregunto en la historia si alguna vez se habrán enfrentado el imperio azteca con los vikingos. Yo creo que no. Pero sería interesante ver qué pasara, ¿eh? ¡Ay! Miren, miren. No voy a poderlo ganar. No voy a poder ganarlo. No voy a poder ganarlo, amigo. Creo que no lo voy a poder ganar, ¿eh? O a lo mejor sí. Con un poco de suerte. Es que ya metieron los alqueros. A ver si congelo ahí. Sí, no lo voy a ganar, amigo. No lo voy a ganar. Ni modo. Ni modo. Se intentó, mi gente. Se intentó. Pero estos aztecas son muy fuertes. ¡Viva México! Pero lo siento, mi imperio azteca. Porque ahora sí ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Saqué al gritón. ¡No! Está gritando, amigo. Por eso está gritando. Está gritando. Vamos a poner un grito. Vamos a esperar un poquito. Un poquito uno de estos dos. Ponemos a un normal. Y a uno que... ¡Ah! Está gritando. Así que ponemos al que grita. Listo. Perfecto. Vean al que grita. Me gusta, me gusta, ¿eh? Ese sí me gusta. A ver, golpeamos ahí. ¡Ay! ¿Pero que antes le bajaron? ¿Por qué le bajaron tanto al que grita? Amigo, le bajaron mucho. No, eso no me gustó. Vamos a poner uno aquí. Y ahí está. Muchos que gritan. Perfecto. Creo que de una hacha los matan a todos, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! No sé por qué les bajan tanto. O sea, los alqueros le bajaron demasiado. A ver, ahora. Sí, sí, sí. Ahora sí que tengo que ganar, amigo. Esperen. ¿Cómo que no voy a ganar? ¿Cómo que no voy a ganar? ¿Cómo que no voy a ganar? Tengo que ganar, amigo. ¿Cómo que no voy a ganar? Amigo, ¿por qué es tan bueno el Imperio Azteca? ¿Qué pasa aquí? ¿Por Dios? Se está volviendo casi imposible de ganarle. Yo no entiendo este juego. A veces hay eras que son muy complicadas. Creo que esta era y ya no me acuerdo cuál fue la que me costó del video anterior. Eran muy difíciles, amigo. A ver, amigo. Me voy a comprar esta habilidad por 10. Que me dé 10 habilidades. A ver, ¿qué hay? ¿Puedo subir esto? Mejoro. 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 No sé para qué son, pero me va a hacer mejor persona, supongo. Me va a hacer mejor. Ahí está. Mejoro. ¿Y qué? ¿Ya no tengo nada más? Ey, ¿y esto qué es? Me lo voy a equipar, eh. Tengo que quitar a uno. A ver, este ya es nivel 3. Puesto nivel 4. Vamos, me va a tocar quitar esto, pero lo subí mucho. ¿Qué hace esto, amigo? Aumenta tu velocidad. Ey, eso es bueno, eh. Eso es bueno. Artefactos, estoy bien ahorita con eso, eh. Ni siquiera sé qué hacen, pero estoy bien. Estoy joya, estoy joya. Vamos a mejorar la producción y a enfrentarnos, amigo. No he visto el Rey Vikingo, eh, por si acaso. Let's go. Vamos a ver ahora, amigo. Vamos a ver. Tengo eso, la velocidad. No sé, ya voy a poner a prueba esa. Ponemos un Vikingo y luego un... ¡Ah! Uno de estos. Uno de los que gritan, amigo. Uno de los que gritan. Vamos, vamos. ¡No! ¡No! No, no. Vamos a poner estos y ¡pum! Váyase. A ver la velocidad. ¡Pum! Ah, vale. Es velocidad de carga. Yo pensé que era de producción. No, es de la velocidad de los guerreros. Ok. Y ahora sí que sí, amigo. Vamos a mejorar al guerrero. ¡Oh! Vean. No, no, amigo. Es precioso. Por Dios. Véanlo. Véanlo. Es preciosísimo. Nah, eso es precioso. 16 de carne. ¡Wow! Vale bastante. Pero es precioso, amigo. ¿Qué les puedo decir? No les puedo mentir. Es precioso. Yo estoy enamorado de ese Vikingo. Vamos a ver. Pongo muchos de estos. Y ahora uno de estos. Vamos. Vamos para adelante. Vamos con su paquete de guerreros. Let's go. Vamos ahí. Vamos a ver. Guerrero o Vikingo. Uy, amigo. Es que el Vikingo es perfecto, ¿eh? El Vikingo es perfecto. A ver ahora. A ver si le aguantan. Uy, los de hacha no le bajan tanto los de hacha, ¿eh? Impresionante. Eso me gusta. Eso me gusta. Eso me gusta. Ya sacaron el suyo primero. No importa. Ahorita va a estar difícil que nos ganen. Va a estar difícil. Vean. Es que los de hacha bajan mucho si los ponemos en conjunto. Creo que voy a ganar sin necesidad de más, ¿eh? Creo, ¿eh? A lo mejor. A ver ahora. Vamos. Apúrense, apúrense. Tiene que llegar ese. Ahí está. Ahí es donde aproveché un poquito más la ventaja de la habilidad de la velocidad, amigos. Y sí. Creo que ahora vamos a ganar, ¿eh? Creo que vamos a ganar. A ver. No pasa nada. No pasa nada. Ahorita sacamos uno más. No pasa nada. Quiero ver qué van a traer. Voy a tener que sacar dos. Voy a tener que sacar muchos de la hacha. Así vamos a tener que hacerlo, amigos. Sí, vamos a tener que hacerlo. Ok. Tienen varios de hacha. No pasa nada. Creo que va a ser un empate. Creo que va a ser un empate. En el mejor de los casos, ganamos bien ahí. Bien ahí. Vamos a esperar que vuelvan a sacar ellos para poder juntar un ejército de nosotros. Y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Ahí estamos. Vamos. Vamos re bien. Vamos muy bien, amigos. Creo que lo ganamos. Creo que lo tenemos. Creo que lo tenemos. No sé. Yo creo que ya no van a sacar nada más ellos, ¿eh? No van a sacar nada más ellos. Así que vamos con los de la hacha. Ya no creo que saquen más, ¿eh? Ya no creo que saquen más. Estuvo muy fácil, amigo. El Imperio Azteca fue mil veces más difícil que esto. Bah. Me esperé más de los vikingos, ¿saben? Esperé que fuera más complicado. Pero le ganamos. Ganamos bastante fácil. Miren eso. Estuvo muy fácil. Ahí sacamos de eso por molestar. Ahí sacamos un grupo. Estuvo muy fácil esto, amigo. Hay algunas eras que las domino muy fácil y otras que cuestan mucho. El Imperio Azteca estaba muy difícil, ¿eh? A ver. Este no me espero nada. Es el Imperio Británico. No le voy a ganar a una era que tiene pólvora. Pero vamos a hacer lo posible, ¿eh? Vamos a hacer lo posible. No creo ganarle. Miren, ni siquiera han usado la pólvora y ya no van a ganar. ¡Uy! Pero ¿cómo le va a gustar? Ay, amigo. Esta sí va a ser una era difícil. Pero bueno. Si tenemos que avanzar, hay que avanzar. Evolucionamos, amigo. Porque aquí es evolucionar o morir. Imperio Británico. A ver, ¿cuál será la siguiente, amigo? La era industrial. ¡Wow, amigo! Esto se está poniendo cada vez más heavy. De verdad. Cada vez más loco. Pero bueno. Ya, no. Esto le voy a ganar muy fácil. Con uno le gano. Con uno le voy a ganar. Con uno le gano. Vean. Vamos a ver cómo le ganamos. Uy, miren. Ahora sí que sí, ¿eh? Con uno le tengo que ser posible ganar a estos. Con uno, amigos. Ya. Esto ya es demasiado. Aunque saquen a los de las bellotas. Les tengo que ganar con uno. Vean. Es muy poderoso. Le ganamos con uno. Y a una velocidad bastante rápida. ¡Ay! No abra mi pesadilla. El Imperio Azteca. Este es difícil, amigo. Vamos a ver si con uno le gano. Uy, lo veo difícil, ¿eh? Ah, bien. Se le veía mucho poder, amigo. Usé todavía un puñito ahí. Pero vean los arqueros. No le voy a poder ganar, amigo. No le voy a poder ganar por los arqueros. Vean nomás. Vamos a ver. ¡A la carga, mi amigo! Ey, amigo. Corre bastante rápido eso, ¿eh? Ok. No le voy a poder ganar, ¿eh? Por los arqueros. Amigo, ¿cómo es tan difícil el Imperio Azteca? Vean. No me van a ganar tampoco, ¿eh? No, no se crean que me iban a ganar, ¿eh? Pero, amigo. ¿Por qué es tan difícil el Imperio Azteca? Por Dios. A pesar que ya estoy el evolucionado dos eras encima. Aún me dan batalla. Increíble. A ver. Yo creo que a los vikingos sí les voy a ganar muy fácil, amigo. A ver. Un puñetazo. No voy a usar el puño ahora, ¿eh? No voy a usar el puño ahora. Yo creo que les voy a ganar fácil, ¿eh? No se ven tan complicados. O al menos como me agarraron ellos a mí, no se ve complicado, ¿eh? A ver. Un puñetazo aquí. Ok. Maté a los arqueros. Vamos a ver, amigos. No creo que me logren vencer a esos. O sea, no creo que tenga que desbloquear a los arqueros o a los de rango o a los que sea para poder ganarle a los vikingos. No lo creo, ¿eh? Por cierto, aquí dice oleada 9 de 15, ¿eh? No me había fijado nunca en eso. Hasta ahora que lo veo. Ahí podemos ver qué tanto nos falta. Bueno, y ahora sí a perder con gajos y mandarinas. Vamos a ver, amigos. A perder, a perder, a perder. No es que no tenga fe, pero es que hay que ser realistas. Todavía no estamos listos. Necesitamos sacar los de las escopetas o lo que sea. Vamos ahí. Vamos para adelante. Aunque sea necesito... Creo que necesito 20.000 monedas. No, 25.000. Creo que necesito 25.000. Vamos, 25.000 monedas. Uy, usan escopetas. Usan escopetas. Bueno, 30.000 monedas. Ahí, perfecto. Bien, tenemos las 30.000 monedas. Ahora sí desbloqueamos este, el soldadito. El soldadito, amigos. Y vamos a ver si le podemos ganar. Ya saben de que cuando tenemos solamente de estos dos desbloqueados, a veces se puede ganar. A veces, es muy raro a veces, pero no ha sido imposible. Algunas veces sí he podido ganar así. Vamos. Vamos para atrás. Perfecto. Como ahí. Estoy en la oleada 3 de 14. Ok. Vamos a ver. Espera. ¡Eh! Vean a ese. Se ve bien cómico. Se ve re gracioso, amigo. Re gracioso. Veanlo. ¿Es Napoleón o qué pasa? Es Napoleón. Ja, ja. Amigo, qué gracioso Napoleón. Amigo, qué gracioso los Napoleones. Creo que es Napoleón, ¿eh? Jeje. Momento de bloquear nuestro Napoleón. Capitán. Nah, amigo. Ese es Napoleón. Ese es Napoleón. Ay. Es que se ve muy chiquitito. O sea, vean el tamaño comparación de los otros. Es muy chiquito. Pero bueno. Vamos a ver. Con Napoleón ya debería ganar esto fácil, ¿eh? Debo ganarlo fácil. Vamos a ahorrar para un Napoleón. Un gran ejército de soldados atrás. Y yo debo ganar esto fácil, ¿eh? Debo ganar esto fácil. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a ahorrar. Ahorro, ahorro, ahorro. Y ahora sí, ¿eh? Ahora sí. El ahorro. Este juego te enseña a ahorrar, ¿eh? El juego te enseña a ahorrar bien. Ay, no. Pero ya se me puso lento todo. Ya se me puso lento todo. A ver. Mátenlo, mátenlo, mátenlo. Ahí está. Bien. Defenderon a Napoleón muy bien. A ver. Oleada 6 de 14. Voy a ahorrar. Vamos a ver. Uy, sí. Hubiera sido regoda haberle ganado ahí, ¿eh? Bueno, me estoy ahorrando aquí. Y ahora vamos. Vamos ahí. Uy, cuatro soldados, amigo. Tengo que ganar esto. Vamos a ver. Eso le da 9 de 14, ¿eh? 10 de 14. Todavía la aguanto. Todavía la estoy aguantando bien, ¿eh? Vamos ahí. Vamos ahí. Uy, amigo. Ya voy a morir ahí. Uy, Dios. Uy, Dios. Uy, Dios. Tan poquita carne. Tenía aguardada. ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos. Voy a tener que ponerte a Napoleón. Vamos, Napoleón. Deféndeme. Ay, Dios. Alguien que me saque de aquí. ¡No! Amigos, está haciendo una batalla muy difícil, ¿eh? Está haciendo una batalla muy difícil con esto. A ver. Bájale. Bájale, 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 bájale. Vamos ahí. Ay, amigo. Está haciendo una batalla re difícil. Vamos a ver si lo logramos ganar, ¿eh? Vamos a ver. Estamos en oleada 12. Oleada 12. Oleada 13. Oleada 13. Todavía nos faltará una. Nos faltará una. Hay que borrar ahorita fuerte. No, amigo. No creo ganar, ¿eh? No creo ganar, ¿eh? Es demasiado. Es demasiado, amigo. Bájale. Vale. Esto está siendo muy difícil. Está siendo más difícil que los vikingos, claramente. ¡Vamos! Tengo un ejército enorme de soldados. Tengo que ganar esto, amigo. Tengo que ganar esto. Miren cuántos soldados tengo. Bájale. Es bastante. Vamos. Voy a ahorrar una buena cantidad. Voy a ahorrar 100. Vamos. Estamos en oleada 12. Vamos que lo podemos lograr, ¿eh? Esta es la oleada más difícil. La oleada 13. Última oleada. Es momento de esperar. El momento perfecto. Y vamos. Espero poder ganar. Espero poder ganar. Si no gano aquí, perdí. Si no gano aquí, perdí. Perdí. Creo que gano, ¿eh? Creo que gano, ¿eh? ¡Vamos! ¡Gané! ¡Woohoo! Vamos. Sí, sí, sí. Ahora sí sé que gané porque dice última oleada. Guau, amigo. Este estuvo difícil, ¿eh? No lo voy a negar. Estuvo bastante complicado. Guau. Le logramos domar esto. Ta, 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 ta. Muy bien, amigo. Muy bien. Guau. Me costó, ¿eh? Vamos a sacar un montón de soldados por molestar. Y ¡Woohoo! Los micrófonos. Ganamos con los micrófonos, amigos. Ganamos la época de los micrófonos. Muy bien. Muy bien ahí. Muy bien ahí. A ver. Ahora esta es la era industrial. No es una fábrica. Uy, amigo. Esto va a estar re difícil, ¿eh? Solo tengo que juntar 300.000 más. O sea, 150.000 monedas. Y me puedo ir a donde... A comprar la otra evolución. A ver, un poquito ahí. A ver cuánto me dan. A ver. Oh, vamos. Cuidieron 40.000. Necesito jugar más. Y bien, amigo. Ya tenemos el millón. Y nos vamos a la otra época. Nos vamos a la época industrial. ¿Cuál es la siguiente después de esta? Tengo mucha curiosidad de saber cuál es la siguiente, ¿eh? A ver. ¿Era de los robots alienígenas? Amigo robot alien... No, es que este juego cada vez, cada vez se pone peor, ¿eh? A ver. ¿Qué tanto vamos a bajar con esto? A ver. Vamos a ver qué tanto bajamos con este ingenierito de aquí. O trabajador de fábrica. A ver. Ah, se ve... Se ve decente. Podemos decir que se ve decente. Miren cómo golpea con su llavecita. Bueno. Es fuerte. Por el momento es fuerte, pero vamos. Si no sos fuerte ahí es que realmente eres muy débil. Vamos a ver el Imperio Azteca. Uy, amigo. Con el Imperio Azteca siempre tengo miedo, ¿eh? Siempre voy a tener miedo con este Imperio. Vamos a ver. A ver, a ver. Es que creo que este fue el que más me costó en todo el video, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? A ver. Golpeamos ahí. Ok. Perfecto. Ya vienen los arqueros. Es que... No, pero aquí sí ya no. Aquí ya la diferencia es abismal, amigo. Aquí ya... Ya, sí, sí. Ya aquí es muy difícil. Ya aquí es muy difícil para ellos. Pobrecitos. Pobrecitos. A ver. Los vikingos menos, amigo. Los vikingos menos, menos. Menos que me puedan ganar. A ver. Me meto velocidad. Velocidad, velocidad, velocidad. Ahora un golpe de un yesazo. Es de las hachas. Es de... ¡Los que gritan A! Los que están hablando con la A. Solo hablan con la A esos tipos. Uy, amigo. Qué poca producción de K reproduzco, ¿eh? Qué lento. Ey, ¿me van a ganar los vikingos? ¿Es en serio? Bueno. Algo tenían que ganar los vikingos, ¿no? Si no me ganaban ahora, no me iban a ganar nunca. Bueno. Algo tenían que ganar, amigos. Algo tenían que ganar. ¡Wow! Solo miren esto. Este tiene una antena y este tiene como una hélice atrás. No, amigo. Qué increíble con lo que me voy a topar. Me voy a topar con cosas sumamente increíbles. Pero venga. Tenemos que ganar a los vikingos. No creo que me cueste tanto ganar a los vikingos. No creo que necesite arqueros siquiera. Creo que con solo esto voy a ganarles. Pero bueno. No me voy a confiar tanto. Oleada 3. Desde que puedo ver el número de oleadas me siento un poco más tranquilo. Como que ya sé cuándo va a acabar todo. Y que vamos. Ese es el objetivo de ponerte las oleadas. Que tú puedas calcular. Let's go. Ay, amigos. No sé si a los micrófonos les voy a poder ganar solo con estos. Los micrófonos también demostraron ser un rival digno. No como los aztecas. Pero sí un rival digno. Un rival digno. La verdad me llenan de orgullo. A ver si les gano. O en qué oleada me quedó oleada 5. Vamos a ver. Amigos. Esto de la oleada no sé si lo acaban de poner. Con una actualización. Porque vean. Este anuncio tampoco estaba ahí. Vamos a ver. Creo que voy a ganar. Y vamos. Para adelante. Vamos a ver. Depende cuánto me bajen esos. Me bajan bastante. Me bajan bastante. Vamos a poner más. Y que se apuren. Apúrense. Eso. Apúrense. Apúrense. Tengo que ganarles. Uy. Le voy a ganar sin los arqueros. Uy, amigo. Esto me da una seña de lo que viene. De verdad. Es difícil. ¿Cómo que con 500? No. No me hagan esto, por favor. ¿Cómo que voy a perder? No, 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 no. Yo ya iba a ganar. Ya estaba cantando dicto. No me vayan a hablar. No me vayan a hablar.